Yo soy Vicuñita y vengo de la puna Yo soy Vicuñita y vengo de la puna Vengo escapando de los cazadores Vengo escapando de los cazadores Para que el sello rompe, te bajen las ovejas Para que el sello rompe, te bajen las ovejas Unas trasquiladas, otras sin orejas Unas trasquiladas, otras sin orejas En la puna brava, ¿qué pudo crecer? En la puna brava, ¿qué pudo crecer? Llevas el olvido para olvidarte Llevas el olvido para olvidarte Mañana, mañana dicen que te vas Mañana, mañana dicen que te vas Pero no se sabe cuándo volverás Pero no se sabe cuándo volverás Yo soy Vicuñita y vengo de la puna Yo soy Vicuñita y vengo de la puna Vengo escapando de los cazadores Vengo escapando de los cazadores Yo soy Vicuñita y vengo de los cazadores Yo soy Vicuñita y vengo de la puna Vengo escapando de los cazadores Vengo escapando de los cazadores Vengo escapando de los cazadores Vengo escapando de los cazadores